Un lago en el que puedes bañarte durante todo el año, un entorno natural único y unos circuitos termales, donde lo importante es olvidarte de todo y relajarte. El balneario Termas Pallarés es el lugar ideal para desconectar del estrés y dejarse llevar por sus aguas minero-medicinales. Manuel, estamos en el lago termal, la seña de identidad, el emblema del balneario Termas Pallarés. Sí, la verdad que es la seña de identidad del balneario Termas Pallarés y como podemos observar aquí el agua es bastante cristalina, precisamente porque el agua se está renovando cada 32 horas. El manantial brota a unos 32 grados y se mantiene el agua a 28. Una temperatura que permite que la gente pueda venir durante todos los meses del año. Sí, tenemos visitantes durante todo el año y aguas que relajan mucho, son muy buenas para el aparato nervioso y el circulatorio. Así que bueno, para venir unos días y cambiar el chip y volver a casa como nuevo son estupendas. En este balneario no solo podemos disfrutar de circuitos termales, sino también de paisajes tan bonitos como este. Sí, claro. Además, los jardines, bueno, contamos con 70.000 metros cuadrados de finca, en el que tenemos también dos pistas de pádel para los deportistas y una pista de tenis. Con tres hoteles de tres categorías diferentes, que es el Hotel Parque de Tres Estrellas, Hotel Termas de Cuatro Estrellas y el Gran Hotel Cascada de Cuatro Estrellas Superior. En el que, bueno, el nombre viene de que hay una cascada que atraviesa el interior del edificio y allí se puede realizar un tratamiento, que es el tratamiento del vaporario en cascada, que viene muy bien, bueno, está muy indicado para afecciones respiratorias. ¿Aquí podemos relajarnos dándonos un baño en el jacuzzi de hidromasaje? Pues sí, este es el circuito Thermaspa, que es un circuito muy completo y tenemos jacuzzi de hidromasaje, contracorriente, pileta de agua fría, sauna húmeda y sauna seca, por lo cual es un espacio perfecto para los contrastes de temperatura y para salir muy relajado. Además, en este edificio hay unas bañeras con unas características muy especiales. Sí, son unas bañeras talladas en una única pieza, en el momento de mayor esplendor del balneario se hizo una labor muy grande por atraer a la raleza y por eso son unas bañeras tan características. Bueno, el circuito Aquaterma se construyó emulando una terma romana, bueno, en honor a que los romanos fueron los primeros que empezaron a utilizar estas aguas. ¿Cuáles son los beneficios de bañarte en este circuito termal? Principalmente es que son unas aguas que tienen un efecto calmante y negrosedante, con lo cual son muy buenas para el aparto nervioso, para las contracturas musculares, extensionan bastante y bueno, salir de aquí sale uno como nuevo.